Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase del temario de lengua castellana y literatura, de segundo de bachillerato. Vamos a continuar, donde lo dejamos, para terminar con este volumen 7 de la historia de literatura española de Maynard, ya sabéis, derrota y restitución de la modernidad, desde el año 39 al 2010, por Jordi Gracia y Domingo Rodenas, que es el que estamos siguiendo. Lo que vamos a ver, como ya sabéis, se correspondería con los temas de novela, poesía y teatro, desde la posguerra hasta la democracia, hasta nuestros días. Vamos a hacer una exposición en cuatro puntos. Un punto cero, una introducción general, en la que vamos a analizar el paso del realismo a la posmodernidad. Luego, un punto uno y un punto dos, que van a ser los estrictamente nuestros para el temario, los literarios. En el primer punto, vamos a seguir más o menos la denominación de los autores. Entonces, el punto uno va a ser la restitución de la modernidad. Y el punto dos, dedicado al último franquismo y a la democracia. Y luego, ya finalmente, en el punto tres, vamos a realizar un pequeño balance sobre las ideas principales que vamos a ver. Bien, en la introducción, me interesa mucho dejar asentados bien estos dos conceptos de realismo y de posmodernidad. Porque, precisamente, es en estos años, desde finales de los 50 hasta la actualidad, en los que va a haber este cambio fundamental de paradigma, si se quiere. En principio, recordamos, estábamos en la posguerra con pleno realismo social, realismo objetivo, objetivista. Las novelas, incluso la poesía o el teatro, intenta dar una versión realista de la realidad. Entonces, a este realismo objetivo, a mí me gusta, a mí, ojo, esto es cosa mía, me gusta llamarle el realismo fuerte. Una versión fuerte de la idea de realismo. Pero esta estética realista, y sobre todo la ética que conllevaba, ya veíamos, no voy a insistir en ello, el deber del escritor por ofrecer soluciones, etcétera, pues esta ética y esta estética realista va a evolucionar a un realismo más débil, o una versión débil del realismo, que no va a ser tanto un realismo objetivo como un realismo subjetivo, que va a responder a una progresiva atomización de la sociedad. Ya veremos este concepto de atomización. Este realismo débil, que va a responder a la atomización de la sociedad, va a ser el que nos vamos a encontrar en los autores que publican sus primeros libros en los años 50 en adelante, es decir, el temario que estamos viendo, estos tres temas de los que os hablo, y va a ser ya, finalmente, la restitución de la modernidad perdida en la guerra civil. Y como ya hemos visto en el vídeo anterior, nos estamos refiriendo a la tercera etapa de la modernidad, tal y como la entendíamos siguiendo el profesor Dussel. Entonces, para entender el siguiente momento, que va a ser la postmodernidad o el postmodernismo, como se quiera, yo prefiero hablar de postmodernidad, pero bueno, tanto da, tenemos que tener clara esta modernidad de referencia a la que nos estamos refiriendo. Entonces, en este tema se pone fin a lo que Juan Ramón Jiménez llamó el modernismo, lo que nosotros hemos estudiado en la Edad de Plata como modernismo con mayúscula, es decir, como una etapa de la historia de la cultura que tendría estéticamente, de occidente digo, que tendría estéticamente, pues, esos dos pilares. Por una parte, el realismo, con sus múltiples familias, ¿de acuerdo? Y por otra parte, en la poesía, pues, vamos a decirlo de manera muy esquemática y rápidamente, pues, el simbolismo. Entonces, sobre esa manera, digamos, reconocible, más o menos reconocible en una gran diversidad de autores, desde finales del romanticismo hasta los años 80, pues, vamos a pasar a un nuevo momento que va a ser la postmodernidad o el postmodernismo. Como vemos, el paso del realismo a la postmodernidad es, en realidad, el paso del modernismo, tal y como lo entendía Juan Ramón Jiménez, a una nueva etapa de la historia de la cultura. Esta nueva etapa de la historia de la cultura, es bueno que tengamos una serie de conceptos o de conocimientos asentados. Sobre todo, desde un punto de vista político y económico, sin estas consideraciones, luego, es muy difícil comprender los conceptos y se estudian como si fuesen cosas extrañas que no tienen que ver con nuestra realidad, cuando antes viene al contrario, son cosas que nos afectan de lleno en nuestro día a día, aunque no lo notemos, ¿vale? Entonces, tenéis que saber, en los años 70 se termina con el patrón oro, que era la manera que había de valorar las monedas internacionales. Tu moneda valía lo que valía porque en el banco central, en las cámaras acorazadas de tu banco central, tenías el oro que tenías. Estados Unidos empieza a imprimir demasiados dólares y sus propios aliados desconfían de que esos dólares tengan un respaldo en oro, como el gobierno dice, como la mentira no se puede sostener, pues el presidente Nixon le dice al rey de Arabia que solamente se podrá traficar con dólares el petróleo, es decir, el petróleo solamente se podrá comprar y vender internacionalmente con los dólares. Al principio el rey de Arabia parece que no, pero luego, en siguientes reuniones, Nixon le viene a decir que o su firma o sus sesos estarán en el contrato y al final, pues esta es la realidad que tenemos. El dólar vale lo que vale porque el ejército de los Estados Unidos dice lo que dice. Entonces, una vez que esa situación en el bloque, digamos, capitalista, estamos en Guerra Fría, ¿vale? Años 70, la Unión Soviética es muy poderosa todavía. Pues una vez que esa situación ya se pone como normal, se abandona el patrón oro en el mundo capitalista, en la mitad del mundo, pues lo que sucede es que va a empezar la gran batalla del liberalismo, lo que nosotros conocemos como neoliberalismo económico. Ya os digo que si es neo es que es viejo, porque lo que, ya os digo muchas veces, lo que es nuevo de suyo, pues impone su propio nombre porque descubre o crea una nueva realidad, ¿no? Entonces todas estas ideas son muy viejas. Bien, el caso es que un nuevo presidente, Reagan, en Estados Unidos y sobre todo Margaret Thatcher como premier británica, como la primera ministra en Reino Unido, pues van a dar ya, si comienzo a lo que conocemos como los neocon, el neoliberalismo, en fin, la situación económica actual que arranca en estos finales de los años 70 y muy principios de los años 80. De todo ello, yo quiero quedarme con una frase que es muy famosa, un dictum neoliberal, que es un clásico que dice que la sociedad no existe, que solamente existen los individuos y sus familias. Tú podrás discutir con cualquier filósofo liberal de lo que sea y te va a aceptar muchas cosas, pero este es el bloque duro de su visión y no van a apearse de la burra con facilidad ninguna. Vamos, así les mates van a seguir manteniendo que la sociedad propiamente no existe y que lo único que existe son los individuos y sus familias. Lo que sucede aquí es que, tal y como yo lo veo, se está sustituyendo la sociedad, que de hecho sigue existiendo, por el mercado. Y se está generando un nuevo hombre, que nuestro Sánchez Ferlo se va a llamar un hombre falsificado, hecho a partir de los dictámenes de la publicidad, pues se va a sustituir al ser humano por la mercancía. Entonces, efectivamente, sí que se va a dar, sobre todo desde que llegan al gobierno presuntos políticos socialistas o políticos de izquierda, como Felipe González en España, François Mitterrand en Francia o Betino Craxi en Italia, sí que van a llevar a cabo estas políticas liberales basadas en que la sociedad no existe, que solamente existen los individuos y sus familias, y entonces se va a hacer esta gran sustitución. Va a entenderse que la sociedad en realidad lo que se genera en realidad, lo que sí que existe en realidad es el mercado, y en el mercado solamente vamos como mercancía, vamos todos como mercancía. Bien, esta sería, muy rápidamente, la evolución ideológica de este liberalismo económico que está en la base, ya vamos a verlo, de la famosa posmodernidad. Dicho esto, vamos a entender que existen dos versiones de la posmodernidad. La versión que así mismo se llama posmoderna, y la crítica que se hace desde fuera de esa versión a la posmodernidad. Filósofos como Jean Baudrillard o Jean-François Lyotard son los padres de lo que hemos llamado posmodernidad. Sobre todo en el caso de Lyotard se defiende que a partir de eso, a partir de los años 80, se caen lo que él llama metarrelatos. Los metarrelatos son los grandes mitos de la sociedad, por ejemplo el cristianismo o el marxismo. El cristianismo dice que vendrá el reino de los cielos, el marxismo dice que habrá una sociedad sin clases, entonces dice que Lyotard defiende que todas esas consideraciones han perdido validez y que la única institución que se mantendría en pie sería la ciencia, no tanto por lo que ella dice, sino por lo que ella ofrece. Ella ofrece tecnología y por lo tanto la tecnología sería la justificación de la ciencia. Pero el resto de cuestiones, el resto de visiones del mundo, quedan absolutamente igualadas en una especie de muerte térmica o de valoración y sovalencia de las distintas posiciones. Tanto vale cualquier opinión como otra porque en el fondo ninguna tiene una justificación plena. Entonces, esta posición acepta la multiculturalidad, acepta por lo tanto que haya muchas maneras de vivir, muchas maneras de concebir la existencia o de simplemente pasar la vida, porque todas ellas en el fondo están unificadas por un universal que sería el mercado liberal. Entonces, evidentemente en esa situación lo que sucede es que los miembros que estaban unidos bajo, por ejemplo, en la lucha de clases en la clase obrera o la clase burguesa o en el cristianismo en los que tienen fe y los que se van a salvar y los que no, pues esas sociedades quedan absolutamente disgregadas o atomizadas en individuos, en unidades individuales que acuden al mercado a satisfacer sus necesidades. Bien, esto sería la versión postmoderna de los europeos. Es decir, no reconocemos ningún dogma, no reconocemos ninguna versión universal de ninguna verdad afectada por todos, sino que todos estamos en una posición igualmente válida, multicultural, por así decirlo, pero dentro de una misma organización económica que sería el mercado. Frente a eso vendría la crítica de Dusselt, que diría que la postmodernidad es simplemente una crítica de la modernidad, de la tercera modernidad, dentro de los propios parámetros de la modernidad, dado que no toca esta idea esencial de que la sociedad no existe, sino que lo que existe es el mercado. Entonces, Dusselt en los años 70, antes, finales de los 60 y principios, muy principios de los 70, 10 o 12 años antes de los postmodernos franceses, pero no solamente Dusselt hablando de su filosofía de la liberación, sino otros autores también de la periferia de Europa, como por ejemplo Ranahit Guha y sus alumnos, como la filósofa Spivak, que hablará de la palabra de los subalternos, o en África, Pauline Houghton-Gee, no sé si se pronuncia así, con su etnocentrismo filosófico, defendiendo las raíces filosóficas de los pueblos bantúes, pues van a hacer una versión distinta, que en un primer momento ellos mismos ya, Dusselt mismo llama postmoderno, pero que cuando ve y lee a los postmodernos franceses, dice que él no tiene nada que ver con eso, entonces él se llama transmoderno. Es decir, verdaderamente empieza a ver una reflexión en ese mundo de la periferia acerca de la crítica de lo que ha ofrecido Europa y de la filosofía europea, aceptando desde luego todos los avances que son aceptables, pero criticando todo lo que es criticable. Entonces, sobre la multiculturalidad, que estábamos hablando de la postmodernidad europea, que solamente reconoce la universalidad del mercado, Dusselt y todos estos filósofos de la periferia van a hablar de la interculturalidad, basándose sobre todo en una cuestión central, que son las necesidades. Las necesidades del ser humano, que son cuatro, comer, beber, vestirse y poco más. Entonces, estas necesidades van generando distintos focos de necesidad que no van a ser un solo universo europeo, sino que van a hacer un pluriverso mundial en distintas regiones del mundo, va a haber distintas necesidades. Y esa interculturalidad, ya no multiculturalidad, sino interculturalidad. Tiene que ser inter, es decir, tiene que ser entre. Tiene que ir del núcleo de uno al núcleo de la otra. Necesariamente se necesita un diálogo entre lo que se conoce como el bloque de los oprimidos, o lo que se podría llamar como el bloque social de los oprimidos, que generarían esa sociedad periférica. ¿De acuerdo? En último extremo, estas necesidades apuntan a algo que es universal, que no es el mercado, sino que es la vida. Para la satisfacción de las necesidades, el ser humano trabaja en sociedad y genera, es la fuente creadora, del mercado. El mercado no puede desaparecer, evidentemente, pero el mercado no se puede sustituir, no puede ser sustituido, perdón, la sociedad no puede ser sustituida por el mercado, dado que el mercado simplemente es el sitio donde distintos grupos o distintas comunidades van a encontrar sus satisfacciones vitales. Pero la transmodernidad enseña que la vida es siempre el referente último de todas estas consideraciones. Olvidando esto, los postmodernos europeos, olvidando el propio origen del mercado, se oculta el origen del mercado gracias al apabullante conglomerado de los medios de comunicación y de la publicidad moderna, y se impone esta visión atomizada que impide la organización de la sociedad. Entonces, resumiendo, la postmodernidad sería una crítica muy débil al sistema de la modernidad, pero que tiene como consecuencia básica que a nosotros nos va a interesar, muy señaladamente en el paso del franquismo a la democracia, tiene como consecuencia esencial la atomización de la sociedad. Bien, pasamos al punto uno, la restitución de la modernidad, una vez que ya más o menos hemos hablado de estas cuestiones que para mí son básicas y que no da tiempo a ver en clase como se debería. Pues vamos a ir más rápido que en otros vídeos porque para eso vais a tener vuestro tema de referencia para la SEBAU, y entonces vamos a ver este primer punto de restitución de la modernidad que se referiría a los autores que publican sus primeras obras en los años 50 y antes de los años 70, de acuerdo, en ese lapso también de otros, más o menos 15 años, desde la posguerra hasta el último franquismo. Vamos a ver tres pequeños aspectos antes de hablar de los autores y las obras. En un primer momento, las nuevas coordenadas estéticas, también muy interesante, después el concepto de ruptura adelantada y finalmente la presencia del pasado. Como os digo, sigo más o menos el manual que tenemos de referencia de derrota y restitución de la modernidad que estamos viendo. En estas nuevas coordenadas estéticas es de señalar que nada cambia de golpe, de acuerdo, los cambios en la sociedad española, la evolución de los 50 a los 60, pues son muy lentos y sí que se puede evidenciar una desproporción entre el ideal de las ilusiones de los escritores y de la sociedad en general y luego, sobre todo los escritores del realismo, quiero decir, y luego la, pues esta desproporción entre esas ilusiones y la buena salud y estabilidad del régimen de Franco, de acuerdo. Sin embargo, sí que hay una constatación de la esterilidad de ese realismo a la hora de ser, digamos, productivo, provechoso en la lucha contra la pobreza o contra la injusticia. Entonces, se va a entrar en lo que nosotros hemos denominado realismo débil, una versión débil del realismo, sobre todo porque también se va a tener el ejemplo del boom latinoamericano. Los escritores latinoamericanos, que veremos en el vídeo del final, pues tienen una literatura que al contrario es realismo mágico, se llama, ¿vale? Carpentier, ya hablaremos de ella, se está haciendo en unos países que tienen sus propios problemas sociales, económicos, culturales, en muchas ocasiones muchísimo más graves que los españoles y sin embargo, están haciendo una literatura pues que no es una versión fuerte del realismo, ni mucho menos. Entonces, vamos a ver que hay dos grandes focos de renovación en la novela y en la poesía. En la novela, sobre todo, vamos a ver Campos de... perdón, vamos a ver Tiempo de silencio, de Luis Martín Santós y volverá a esa región de Juan Benet que van a ser la base de la noción de la novela moderna, muy importante, ya hablaremos de ellos ahora a renglón seguido. Y en poesía, pues vamos a volver a... vamos a abandonar, se van a abandonar las consideraciones sociales y se va a volver a un cierto modernismo simbolista muy importante en los dos momentos que nosotros vamos a estudiar, sobre todo, que es la poesía publicada en los años 50 por Valente, Claudio Rodríguez, o Gil de Viedma y otros y la que se va a publicar después a partir de los nueve novísimos poetas españoles la antología de los años 70 que ya va a introducirse pues otros conceptos como la imaginación, la puerilidad, etc. En cualquier caso, y a pesar de que en el año 66 hay una ley sobre la censura muy importante llevada a cabo por el ministro Manuel Fraga-Gribarne, que va a ser el fundador del PP, esta ley tiene unas cosas muy chulas que son la consulta voluntaria, el informe administrativo que desaconseja la publicación, el concepto de libertad responsable del editor, libertad responsable, es que es de una hipocresía tremenda lo de libertad responsable del editor, tú verás lo que haces, que llegan aparejadas unas onerosísimas consecuencias económicas, unas sanciones económicas muy fuertes, incluso el secuestro y retirada de las ediciones una vez que ya estaban en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación que el régimen pues digamos que se vuelve más fino, pero no menos cruel, pues lentamente la sociedad va mostrando una desafección cada vez mayor, pero esa desafección va a ser mayoritariamente pasiva. En cualquier caso, sí va a haber una nueva conciencia literaria, moral, intelectual, que vendrá de la mano sobre todo del trabajo editorial de, por ejemplo, el libro de Bolsillo de Alianza Editorial con las maravillosas ilustraciones de cubiertas de Daniel Gil, la revista Triunfo, Camp del Arpa que va a publicitar editoriales como Anagrama o Pretextos, los cuadernos para el diálogo de los que ya hemos hablado un poco en el día anterior, del exministro Ruiz Jiménez, un ministro liberal muy importante y sobre todo el ruedo ibérico llama la atención porque el ruedo ibérico es una revista española que se publica fuera de España, no es una revista del exilio, sino que está hecha y confeccionada en España con cosas impublicables en España pero que se publica fuera. Entonces ahí el lector va a tener acceso a toda una serie de lecturas contemporáneas, pues por ejemplo la obra de Freud, Lacan, Levi-Strauss, pero también Bukowski y otros de la cultura popular, por ejemplo Bob Dylan, Seca Afonso que va a ser el cantante de la revolución de los claveles, Violeta Parra, también esta canción protesta hispanoamericana muy importante y es digno de nota que entre el año 1970 y 1978 se contabilizan no menos de 200 ataques de la ultraderecha a las librerías en España sin contar los ataques a los almacenes o a las redacciones. Y esto se ve muy bien, toda esta nueva conciencia intelectual y moral se ve muy bien en Barcelona. La ciudad de Barcelona va a ser una especie de polo de modernidad en España con la nueva vida nocturna, reglas sexuales diferentes, el consumismo, una cosa que ya se parece más al país en el que podemos vivir actualmente. Entonces, todas estas cuestiones de modernización y tal no acabaron con el franquismo pero lo que sí hicieron fue terminar con uno de los de las graves amenazas del franquismo que era eso, imponer su visión de la cultura, su legitimación cultural que como vimos empezó a perder en los años 50. Entonces, hay toda una contracultura de la subversión muy visible en personalidades como Alberto Cardín, Eduardo Arribas o Nazario y Ocaña. Yo de verdad os invito a que veáis el vídeo de Nazario y Ocaña paseando por las ramblas de Barcelona. Creo que se llama así en YouTube está La diosa Ocaña o algo así. No os lo pongo porque me van a censurar pero este underground ambulante significó algo más que simplemente una mera piedra de escándalo para la sociedad como por ejemplo también los festivales. El festival de Canet de Mar pues fue muy muy importante. Entonces, el teatro va a ser sin duda ninguna uno de los aspectos donde más se va a evidenciar el cambio total. La noción de teatro como espectáculo va a conllevar la muerte del autor teatral las compañías teatrales van a tener una vida en común más parecida a una comuna que a una compañía teatral al uso y entonces este teatro como espectáculo ya hablaremos de él pues va a ser tremendo y va a cambiar todo el panorama de la escena precisamente del teatro pues va a cambiar. Y por último antes de entrar rápidamente a los autores pues una pequeña reflexión sobre la presencia del pasado ahora es cuando se escribe la edad de plata Mayner está trabajando en estos ensayos y forma parte de toda una revisión historiográfica y crítica de ambiente universitario sobre lo que fue la segunda república y el exilio exilio que ahora está volviendo y que el encuentro pues va a ser muy amargo porque el país que abandonaron pues no existe entonces ese reencuentro va a ser en realidad un desencuentro tremendo y para terminar con este punto pues me gustaría hacer hincapié en que se está viviendo ahora en los años 60-70 una etapa de la cultura efervescente con mucho idealismo y mucha esperanza en el futuro que podemos comprender como una especie de época heroica de las humanidades en este país que va a haber pues la denuncia de las agresiones frontales del régimen etcétera etcétera ¿vale? y a esta etapa heroica de los años 60-70 ya veremos le va a seguir en los 80 y 90 una época de desencanto ya veremos por qué seguimos en los autores y obras rápidamente pues en poesía vamos a ver a los poetas de la generación de los 50 así llamada que van a ser principalmente Claudio Rodríguez José Ángel Valente y Jaime Gil de Viedma sobre todo Jaime Gil de Viedma que va a ser muy importante su estilo coloquial confesional yo os recomiendo que veáis el vídeo de Pandémica y Celeste que tenemos en el canal para que os hagáis una idea esta poesía de arraigo biográfico muy autocrítica muy influida también por Luis Cernuda que vamos a ver a continuación y de los poetas ingleses es muy importante Gil de Viedma y Luis Cernuda que va a ser el gran poeta maestro Gil de Viedma decía que Cernuda no influía sino que enseñaba en libros como Ognos Las nubes o Desolación de la quimera pues este poeta en el exilio poeta del 27 recordado ¿vale? en el exilio él estuvo en Glasgow en Cambridge luego en Estados Unidos y en México donde va a morir pues estos libros abundan en poema largo narrativo meditativo y sobre todo la presencia de un tú un tú reflexivo un tú poetizado con el que la voz poética dialoga permanentemente y que va a ser uno de los grandes hallazgos estéticos de la poesía de Luis Cernuda por el Luis Cernuda que siempre anduvo amargado por el exilio porque aunque él fuera un solitario un pedernido y tal pues uno aunque el paisanaje sea malo el paisaje es el que es y haber perdido ese vínculo con el paisaje del sur de Sevilla él era andaluz pues para él fue muy traumático como para la mayoría del exilio pero sí quería traeros la intentora que tuvo este de relacionarse con la España de la victoria con Leopoldo Panero que ya lo hemos estudiado va a ser el padre de Leopoldo María que estudiaremos adelante que se enfadó mucho Leopoldo Panero porque decía que atacaba Cernuda la idea de familia y entonces éste se echaba las culpas la culpa es mía por hablar con gente de este país decía de sacristanes hipócritas cursis y pueblerinos Cernuda bien cerramos ahí en cuanto a la narrativa pues igual que Cernuda escribe e influye pues hay otros autores que ya hemos visto y que siguen escribiendo como por ejemplo Miguel de Libes Las ratas o Cinco horas con Mario muy importante esa novela Torrente Valle de Esther con Don Juan Camilo José Cela con San Camilo en 1936 y en el exilio Max Auf sigue haciendo una narrativa muy interesante por ejemplo Josep Torres Campalans que es la vida inventada de un pintor de vanguardia que está también escrita que buena parte de la crítica se creyó que existía o Los crímenes ejemplares o la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco que es un camarero mexicano que harto de que los exiliados españoles le den la barrila que un día con los mismos pues viene a España y a ver qué es lo que pasa en cualquier caso nos detenemos mínimamente en el año 1962 con la publicación de Tiempo de Silencio que hemos dicho de Luis Martín Santos una novela de discurso técnicamente muy 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 elaborado y un lenguaje barroco muy rico en todo tipo de recursos y nos vamos a quedar simplemente en dos aspectos el realismo dialéctico y el monólogo interior según Luis Martín Santos la única manera que hay de describir una realidad que está cambiando dialécticamente constantemente un devenir dialéctico permanente pues es desde el sujeto que va inserto en ese devenir dialéctico entonces la visión subjetiva del propio narrador va a ser esencial y se va a mostrar como monólogo interior que va a consistir no simplemente en la exposición de los pensamientos sino sobre todo en como decirlo en la vivencia íntima de ese novelista en los procesos psíquicos que están teniendo lugar mientras ese cambio dialéctico de la realidad va teniendo lugar entonces eso sería la parte dialéctica y la parte realista pues yo creo que es bien claro está bien clara en la novela el protagonista es un investigador que lucha contra el cáncer ahí en un laboratorio pues las ratas cancerígenas enjauladas son una metáfora bien clara de la sociedad española ¿de acuerdo? lo importante es que el lector no posee los códigos narrativos de esta nueva novela esto sí que es lo importante porque tiene que ver con la atomización de la sociedad ya no va a haber una referencia clara y compartida entre el emisor y el receptor ¿de acuerdo? eso solamente se produce con las máquinas este esquema de emisor receptor mensaje tal que siempre enseñamos eso nada eso no sucede prácticamente nunca entonces el lector no posee las claves narrativas los códigos narrativos entonces tiene que ir reconstruyéndolos o reencontrándolos en el propio contacto con la novela como va a suceder también con las de Juan Benet que va a ser el gran autor ejemplar de esta nueva narrativa con Volverás a Región una meditación que está escrita en un solo párrafo largo y ya está o un viaje de invierno por otra parte otros autores que tenéis que conocer que son Juan Goytisolo con señas de identidad os traemos también a Juan Marce y su corrosiva y agresiva su corrosiva agresividad literaria y sociológica en obras como Últimas Tardes con Teresa y Manuel Vázquez Montalbán que además de ser un novelista estupendo con las novelas policiacas y columnista tiene una obra muy interesante que es un ejemplo de la actitud del escritor de la época que se llama Manifiesto Subnormal y en teatro pues siguen escribiendo Buero Vallejo y José Luis perdón y Alfonso Sastre aparece la figura de Fernando Arrabal un tipo sumamente particular y polémico aquí nos vamos a quedar solamente con Picnic que es un humor vanguardista y absurdo de gente que va a hacer una merienda campestre en el frente bélico lo que pasa un elemento vanguardista para epatar al burgués para para remover las conciencias del espectador y Francisco Nieva también muy interesante cuyo teatro furioso también está lleno de transgresión y de exceso en obras como Coronada y el Toro pasamos entonces al segundo punto de la historia de la literatura nos introducimos ya en la posmodernidad en este punto 2 el último franquismo y la literatura de la democracia me gusta me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el canon no está establecido entonces del mismo modo que tenemos autores muy importantes como Gilde Biedma y nadie lo critica pues a partir de ahora todos están digamos en estudio entonces yo os voy a ofrecer aquí una lista de autores que a mí me parecen que son los importantes pero ya os digo que no es motivo de controversia ¿de acuerdo? desde luego hay algunos en el tema que yo no voy a yo no voy a tratar porque creo que que no hay que perder el tiempo en lo que no hay que perder el tiempo bien en este último franquismo y la literatura en democracia antes de ver a los autores vamos a ver dos pequeños puntitos las condiciones democráticas y el nuevo estado y la cultura y escribir y leer en las condiciones democráticas pues el capitalismo controlado fue la pauta de la transición las mil familias más ricas del franquismo siguieron siendo las mil familias más ricas de la primera democracia entonces este capitalismo controlado por UCD y por mandos medios del aparato franquista pues fue el que consiguió que las cortes franquistas hicieran el araquiri se pasó a la democracia y ya está pero eso fue al final de todo un proceso que empieza con el derrumbe físico del dictador con la voladura del presidente del gobierno Carrero Blanco y con el golpe de estado frustrado y después que vendría ya la mayoría absoluta del partido socialista en el año 1982 en cualquier caso por mucho que sea socialista obrero ya os he dicho que aquí junto con con lo que está pasando con el socialismo de aquella manera en Francia y con el socialismo de aquella manera en Italia pues es en realidad la imposición del liberalismo económico del que hemos estado hablando de hecho yo recuerdo a ministros de economía de Felipe González decir que la sociedad del futuro va a ser una sociedad con un estado prácticamente desaparecido y adelgazado en el que la iniciativa privada se hará cargo prácticamente de todo ¿de acuerdo? eso está en los papeles no me lo invento yo en cualquier caso el nuevo estado encuentra una amplia aceptación por parte de una gran mayoría social por el hecho de que principalmente la mayoría social que venía de el franquismo aunque fuera desafecta al régimen no era abiertamente antifranquista porque no era activamente antifranquista hemos visto que era pasivamente antifranquista entonces esta pasividad de grandes masas sociales del tardofranquismo se va a convertir en una sociedad recelosa de cambios súbitos o de rebeldías estridentes y entonces los señores serios del partido socialista van a dejar muy a gusto tanto a la duquesa de Alba o a los grandes banqueros como al obrero proletario del suburbio madrileño ¿de acuerdo? precisamente por eso porque esa sociedad está acostumbrada a una pasividad evidente en cualquier caso el nuevo estado democrático lleva a cabo un programa ambiciosísimo cultural pues con nuevos museos como el Reina Sofía el Guggenheim los grandes premios nacionales de literatura el Instituto Cervantes el Centro Dramático Nacional que estará en manos del maravilloso José Luis Gómez en fin muchas cosas festivales de cine música toda esta parafernalia que va a encontrar la guinda en el año 92 con todo lo del descubrimiento y la expo ¿vale? y a mí me gusta traer aquí un ejemplo de esta época que es el periódico El País porque El País desde su fundación hasta hoy es una imagen o ejemplo de la evolución de la sociedad española se pasa de ser una sociedad ilusionada a una sociedad en crisis pasando por una sociedad del desencanto ya veremos por qué es decir se pasa de ser un medio de comunicación que da lugar a una crítica intelectual de altura tal y como era el país en los años 80 a ser un defensor impúdico de los intereses oligárquicos después de la crisis de 2008 o 2010 en escribir y leer es muy interesante el mundo de la edición literaria va a subir enormemente porque va a tener o va a sufrir la lógica concentracionaria del gran capital cada vez menos manos van a controlar mayores medios entonces los conglomerados empresariales que van a surgir de estos procesos de absorción van a ser cada vez más grandes y más monstruosos y van a tener cada vez unas expectativas de beneficio cada vez más grandes y cada vez más monstruosas hasta llegar al siglo XXI en el que los grandes bancos como HSBC o Santander o una de las empresas más importantes internacionales que es Blackstone fondo buitre muy conocido y buscarlo por ahí o las grandes constructoras como FCC o OHL pues son las que están en los principales consejos de administración de los principales conglomerados o grupos de comunicación que son los que verdaderamente en último extremo pues deciden lo que se edita o lo que no o cómo sale la noticia o cómo no sale entonces claro uno piensa que ante esta situación la ley de 1966 de Frager y Barney pues parecería ingenua y provinciana ¿vale? en cualquier caso se da una situación inédita en este país en los años 80 en la medida en que gente que todavía está viva de la generación del 27 está escribiendo y coincide con escritores muy jóvenes que van a alcanzar su madurez creativa en la era digital aunque no hayan sido nativos digitales pues a partir de los 2000 van a van a a descollar y la literatura española pues va a alcanzar digamos un estatus de madurez y de desarrollo pues que va a ser exportable entonces gente como Manuel Vázquez Montalbán o Javier Cercas pues van a ser traducibles y se van a vender en el extranjero como nosotros recibimos literatura extranjera con los autores y con las obras vamos a ir muy rápido como ya os digo en poesía siguen escribiendo Cernuda, Aleixandre y la gente de la generación del 50 sigue evolucionando pero tenemos los nueve novísimos poetas españoles de Castellet que son los que van a destacar ahora en estos años como son Gin Ferrer Guillermo Carnero perdón o sobre todo sobre todo Leopoldo María Panero que es el más importante la voz más potente de este último tercio del siglo XX y muy principios del siglo XXI va a ser la poesía de Leopoldo María Panero siempre instalada en la frontera entre la enfermedad mental y la exasperada desolación por los afectos y las relaciones sociales destrozadas todo gira alrededor de la trituración nihilista de la cultura en un último aspecto Leopoldo María lo que pretende es recusar la realidad denunciar la realidad por ser real ¿de acuerdo? toda esta moral del desastre y de la autodestrucción de Leopoldo María pues muestra la misma derrota como la imagen más plena de lo que es un ser humano entonces yo me quedaría dentro de su obra pues por ejemplo con piedra negra o del temblar y guarida de un animal que no existe posteriormente pues gente muy interesante como Aníbal Núñez Andrés Sánchez Robaina Jaime Siles García Montero pero a muy juicio actualmente hay una poeta muy interesante que es Chantal Millar que aunque no sea española de nacimiento escribe un español estupendo es una obra también muy poderosa también es muy interesante Carmelo C. Iribarren con es una especie de continuación por otros medios de la poesía de Jaime Gil de Viedma y pues otros serían muy interesantes también Elena Medel Jorge Richman o Luna Miguel en novela pues ya hemos hablado de la ausencia de jerarquías o de corrientes si la hay es más bien negativa es decir se hace novela justamente en contra de la versión fuerte del realismo pues la historia no es lineal no es omnisciente no hay unidad progresiva de la historia etcétera sino que sería lo opuesto Juan Benet sería el gran maestro y aquí pues tenemos a Delibes por ejemplo con Los Santos Inocentes que todo extremeño debería leer el libro y ver la peli Torrente Ballester la saga fuga JB Carmen Martín Gaite con Retailas o el cuarto de atrás a ver que no me olvide nadie Luis Guaiti solo muy importante publica ahora su Tetralogía Antagonía que ahora en esta época en el siglo XXI está resituando críticamente el valor de ciertos novelistas porque verdaderamente es muy interesante esta obra y luego hay otros narradores como Vilamatas Millás Pombo Francisco Umbral muy importante también como columnista también Juan Marcé con Si te dicen que caí que sigue escribiendo Eduardo Mendoza la verdad sobre el caso Sabolta y Vázquez Montalbán que sigue sigue escribiendo y novelistas más actuales pues serían Jesús Ferrero Llamazares Javier Cercas Andrés Trapiello José Ángel Mayas pero yo me quiero quedar con la literatura heterócrita y salvaje de Angustín Fernández Mayo con Nocilla Dream Nocilla Experience y cuál era el otro Nocilla Lab Fernández Mayo junto con Vicente Luis Mora y Eloy Fernández Puerta y ya con Fernández Puerta ya cerramos la narrativa porque como os digo el canon está por hacerse entonces yo creo que estos son los nombres que os tienen que sonar ya os digo sobre todo en Poesía Leopoldo María y en novela la cosa está un poco más ahí pues yo diría la antagonía de Luis Guaiti Solo y la trilogía Nocilla de Agustín Fernández Mayo pero bueno como os digo a mí Chantal Mayas me encanta Elena Medel es un descubrimiento así últimamente Luna Miguel en fin yo que sé la cosa está lo mismo que en teatro es el gran momento del teatro independiente que ya hemos visto con la Fura del Sbaus o con el Sjoglars y el teatro como espectáculo total y junto con estas visiones performativas pues hay un teatro de autor que encontraríamos aquí pues por ejemplo a Martínez Mediero muy interesante Antonio Gala con los verdes campos del Edén quizás un teatro más comercial Bueno Vallejo sigue produciendo aparece en José Luis Alonso de Santos y Sanchís Sinistierra y actualmente pues a mí me interesa el teatro antirrealista y crítico de Juan Mayorga con títulos como El jardín quemado Alejandro y Ana que es una sátira sobre la boda de la hija del presidente y Jim Melberg que es una crítica estupenda a la a la guerra basada creo en la guerra del Golfo Bien hasta aquí y cerramos ya con un balance entonces tenemos una literatura llena de creatividad llena de imaginación si se quiere de puerilidad en cualquier caso hay una libertad no dogmática y lo más importante de todo es que el propio lector ignora los códigos en los que están escritos porque no hay un código o un metarrelato como decía Lyotard en la literatura europea de la época postmoderna porque esa esa sociedad ha sido digamos no eliminada ni borrada pero si suplantada por la lógica del mercado con lo que los individuos que la forman estamos atomizados ¿de acuerdo? entonces esta tendencia en sí misma yo no la veo como negativa porque de hecho vivimos en un momento o hemos estudiado un momento de creatividad y de superabundancia literaria y artística en todos los órdenes musical también arquitectónica cinematográfica lo que pasa es que bueno de estas cosas no hablamos porque vamos a lo que vamos nosotros entonces este atomismo a mi manera de ver precisamente da una posibilidad real de una interacción entre los miembros de esta sociedad postmoderna claro esta interacción o esta interculturalidad de la que hablábamos al principio es mucho más difícil porque algo le pasa al ser humano que tiene que estar digamos padeciendo algo de una manera evidente y crítica y sangrienta para poder actuar en común parece que cuando nos van las cosas a todos bien las comunidades se disipan y se dispersan en cualquier caso para este atomismo postmoderno conviene no perder de vista la crítica que hace un filósofo muy importante Frederick Jameson creo que es una de las cosas más interesantes que se han dicho sobre la postmodernidad y es que siendo la postmodernidad un hecho histórico como no puede ser menos ha olvidado sus propias raíces históricas en España la sociedad antifranquista estaba vamos a ver historia la sociedad antifranquista estaba cohesionada precisamente por ese anti por ser antifranquista porque el nacionalcatolicismo era el discurso pretendidamente hegemónico que justificaba una realidad que no convenía a gente desde la democracia cristiana hasta el comunismo o el maoísmo de la extrema izquierda todo ese amplio espectro social desde como digo democracia cristiana lo que va a ser luego el PP hasta la extrema izquierda está digamos solidariamente unida en cuanto que se está luchando contra algo en la medida en que adviene la sociedad democrática sobreviene también el desencanto porque sucede que la sociedad democrática trae algo que diluye esa sociedad predemocrática y ese algo no es simplemente la muerte del dictador ese algo es sobre todo el hombre falsificado por la publicidad del que hablaba Sánchez Ferlosio y la sociedad atomizada de la que venimos hablando pero el poder de la literatura el poder del arte el poder de la filosofía como quiere por ejemplo Ernest Bloch en su principio esperanza consiste principalmente en poder evidenciar actualmente la raíz de horizontes posibles la utopía racional que identifica posibilidades realistas reales factibles para que la verdaderamente para que la humanidad verdaderamente entre en una nueva historia no solamente una nueva etapa de la historia de la cultura europea sino una nueva etapa de la historia universal abandonando ya la modernidad eurocéntrica la tercera modernidad de la que hemos hablado y abandonando esa crítica superficial que es de hecho el posmodernismo de los propios europeos una nueva etapa que sería una etapa transmoderna en la que lo que primaría sería la necesidad del inter de la interconexión de la interculturalidad y de la interacción basada en último extremo en las mismas necesidades compartidas de todo ser viviente ¿vale? entonces bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sea de utilidad y como siempre dame el like si te gusta compártelo por las redes sociales suscríbete si aún no te has suscrito y a morir pues ya cada día adiós de la interconexión